Este sábado, el municipio de Cuauhtlancingo espera concentrar al menos 3.000 personas durante la inauguración del Parque Recreativo El Lameyal. Para esto, la comuna invirtió la suma de 600.000 pesos a fin de garantizar un espacio recreativo familiar, no solo para los oriundos de las juntas auxiliares, sino también de los visitantes de Puebla Capital y otros estados de la República. Esto fue parte de lo que dijo el presidente municipal, Félix Casiano Tlaque. Un mescito de muchas actividades que vamos a tener en Cuauhtlancingo, especialmente en el Parque Recreativo El Lameyal. Seguramente muchos de ustedes ya lo conocen para dar mejor ubicación a toda la gente. El Parque Recreativo El Lameyal se encuentra exactamente donde colinda dos juntas auxiliares y la cabecera municipal Santorum, Chautenco y Cuauhtlancingo, la cabecera municipal, ahí por entre calle Prolongación Uranga y calle Aldama. Obviamente, bueno, pues aquí seguramente nuestros compañeros ya platicarán específicamente de todas las atracciones con las que cuenta el Parque Recreativo, pero es un lugar muy apropiado para en Cuauhtlancingo tener lo que nosotros hemos denominado una pequeña villa iluminada respecto a las fiestas navideñas que precisamente hoy arrancamos mañana de manera formal, vamos a estar inaugurando esta villa con una serie de eventos y el baile amenizado por ahí el grupo de Jorge Domínguez y Superclas. Con imágenes de Josué Guzmán, informo para Puntual, Aurelia Navarro Niño.